Yo como un vuelvo de estuda estoy sin fin Pero dices que se llenar Ando nada así Que no hace falta que no estés aquí No hay una hermosa que no te traes a mí Y no está hermosa en la oscuridad La hermosa que no te traes a mí Y no te traes a mí Y me faltas algo en el río Con tu cuerpo buscó Dios En el vacío En ausencia de ti Y ser así Decirte que Tú me faltas algo en el río El dolor hasta el reino Un desafío En ausencia de ti Te arrojame a vivir El dolor hasta el reino El dolor hasta el reino En cada lágrima tú estás No te traes a mí 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 El dolor hasta el reino No te traes a mí 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 Desde que no te has pasado aquí No quiero vivir sobre mí ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!